Gente, acabo de hacer algo que... No lo puedo creer O sea, durante años quise hacer lo que hice ayer Y lo hice por fin Ay, sí, sí Me imagino que muchos de ustedes, o sea, casi todos los que están viendo el video se estarán preguntando Negra, negra, hazla, déjate darte esta explicación y dime qué fue lo que hiciste, negra, avance, lo digo todo el tiempo Y yo te diré Es que ni me atrevo a decírselo, gente, yo ni me atrevo Es que sale de mi boca y yo no me lo creo Sale esa palabra que voy a decir No, todavía no cuadro de que está en mí ¿Tú me entiendes? Que lo logré Oficialmente quiero decirle, gente, que el día de ayer, 30 de enero del 2020 a las 8 de la noche ¡Cállate! Alondra Michelle se tatuó Sí, gente, ayer tomé la decisión de hacerme no solo un tatuaje No me hice uno, me hice dos No uno, dos Ay, creo que se vio Bendición, te voy a hacer una pregunta ¿Qué te opinas si me hago un tatuaje? ¿Qué yo opino si me hago un tatuaje? Que no, que todavía no Era para ir copinada porque quería hacerme un tatuaje pero chiquito ¿Dónde? ¿Cómo? En el brazo chiquito y que diga la palabra propósito Ah, pues yo me la hago contigo ¿Pero te atreves? Claro Estás asustada No sé si no, no, estoy temblando Estoy asustada Tengo miedo de que duela Tengo miedo de que abuela se moleste Porque literalmente después de aquí voy pa' allá Se va a molestar Después de aquí voy pa' allá y no hay manera de que no lo vea ¿Y dónde ella cree que tú estás? En Jondito Tengo miedo entre el dolor y abuela Las dos cosas me tienen y tal, 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 tal No sabes que es peor Abuela, yo creo Dime, Alondra Hello Dime Mira que yo creo que se dañó el televisor O sea, le dimos con el cepillo y creo que no funciona ya ¿Qué? Que le dimos al televisor sin querer con el cepillo y creo que se rompió ¿O cuñera si le das con el cepillo? ¡Claro que se rompió! Y mami, mami no sabe que yo estoy aquí ahora mismo O sea, ella sí sabe que yo me lo quería hacer porque como vieron yo se lo dije, se lo comenté Pero no sabe que era hoy O sea, gente, se dan cuenta que es la última vez que me van a ver con el brazo así, pelado Es la última vez en la vida hasta que me muera con el brazo así No sé, no sé, no sé, no sé, no me imagino Ok, gente, eso básicamente me voy a hacer la palabra de Purpose Hay dos tamaños, como pueden ver acá hay dos tamaños porque mi papá también se la va a hacer conmigo Ok, bech, nunca imaginé esto Y el corazoncito, ok Te... no sé, ya... no sé模樣 we Dale Atlântцы, segundo me está haciendo el lagrime yo creo que era cree que el versículo no sé cómo la gente se puede tatuar horas, la clara Se murió ah... después y si dura un poco el pañito mira quedo super ah si no te gusta esta jodida ay padre, este me va a doler mucho a lo mejor le esta aguantando la mano a él te amo mucho te amo mucho te amo mucho te amo mucho a ver todos los toques que me duelen tu tambien ay perique estas listo para ver mi tatuaje peluquita mira te aseguro ay pero no lo toques que significa amor infinito porque papi se lo hizo también lo tienen los dos y tu papi se hizo por ah se hizo el devolv con razón yo creo que ustedes en los comentarios me dijeron si les gustó o no les gustó como vieron me hice este este significa amor infinito que me lo hice con mi papá y el corazón y el mas importante ahi esta no lo puedo creer yo me veo wow de verdad porque propósito esa palabra la primera vez que yo la vi fue para el álbum de justin bieber un álbum que él tiene que se llama propósito pero tranquilo relajen la traja tranquilicense no me hice esa palabra por justin si todavía no me he tatuado por camila cabello confíen que no lo voy a hacer por justin bieber me la tatué porque la palabra propósito yo creo que para mi es muy importante porque si alguien está viviendo sin un propósito sin una meta sin un sueño creo que está muerto en vida literal hay que tener un propósito una meta un sueño algo hay que soñar soñar es lindo soñar es gratis soñar es vida bitch y da la casualidad que hoy 31 de enero se cumple un año de que yo hice esto un momento no se vayan literalmente hace un año mi querida y amada amiguita del corazón Jacqueline me hizo pues el dibujo de porpos yo siempre le decía a ella dibújame eso y ahora mira que ustedes vean las vueltas que da la vida es real chau chau chau